¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bueno, estaréis preguntando que parece que estoy alto, ¿no? Y tan alto que estoy, chicos, porque estoy en el cuarto nivel, ¿vale? Estáis viendo ahí abajo el suelo, el 1, el 2, el 3 y este el 4, en el cual no se puede subir, ¿no? ¿Queréis saber cómo podéis subir, gente, al cuarto nivel y encima poder traeros lo que queráis prácticamente? Y decorar el cuarto nivel, como queráis vosotros, podéis darle bastante juego a esto, así que nada, chicos, ¡vamos allá! Muy bien, chicos, pues vamos a empezar, pero antes de eso quiero que reventéis el botón de like y os suscribáis al canal si no lo estáis. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale, chicos? Obviamente es hacer la primera elevación, ¿vale? Una vez tengamos hecha la primera elevación, yo la he hecho así, vosotros podéis hacerla de cualquier otra manera, ¿vale, gente? Yo he decidido hacerla así. Tenemos que hacer la segunda elevación, obviamente, ¿vale, gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a ir haciendo toda la segunda elevación, ¿vale? Y, bueno, volveremos. Muy bien, gente, ya tenemos la segunda elevación. Ahora vamos a ir a por la tercera. Ahí está. Muy bien, chicos, y ya tenemos el tercer nivel, por así decirlo, hecho. Pero este sería el primer nivel que ha el suelo, este sería el segundo, este sería el tercero, y este sería el cuarto nivel que no nos deja subir, ¿vale, chicos? ¿Veis? No debería escalar más alto, es peligroso, no me está dejando subir arriba, no puedo hacer nada. ¿Cómo podemos subir? Yo os lo explico, ¿vale, chicos? Cuando estéis haciendo esto, tenéis que hacer esta misma figura, ¿vale? Que yo voy a repetir aquí, da igual cuál sea la forma de lo que le queráis dar, pero esta figura aquí, para que podáis subir, tiene que ser la misma que yo voy a hacer, ¿vale, chicos? Entonces, cogéis esto de aquí, y tenéis aquí un cuadrado, como estáis viendo, son uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Un cuadrado. Ahora aquí, en esta esquinita ponéis uno, ¿vale? Y ahora le volváis a dar, para dejarlo con esta forma. Ahora, muy importante, gente, es que os vengáis aquí y coloquéis una... cualquier cosa que os impida el paso, ¿vale? Como por ejemplo que yo voy a colocar esa máscara de momia, veis que no puedo salir, es lo importante. Y ahora me vengo aquí, gente, y tengo que coger el punto para hacer la obra aquí, justo en esta esquinita, ¿vale? Intenta no darle para aquí, porque si no, te comes eso y no es lo que queremos, ¿vale, chicos? Entonces, nos ponemos aquí, chicos, en este puntito, ahí está, placa. Y para arriba, gente. Así lo tendríamos y podemos subir a este nivel sin problema alguno. Bueno, la cuestión es pillarle un poco el puntito, ¿vale, chicos? Y nada, ¿y ahora qué? Pues ahora simplemente podemos, yo qué sé, decorar nuestras cosas aquí arriba. Por ejemplo, voy a poner este vestido egipcio aquí mismo. Alejo. Ala. Y podemos, podemos perfectamente, chicos, decorar, ahí está, este cuarto nivel al que hemos conseguido acceder, ¿vale? Ahí está. Y pues nada, gente, este... Así sería como podemos subir al cuarto nivel y decorar cosas en el cuarto nivel, ¿eh, gente? Ya estáis viendo. ¿Qué pasa? Os voy a contar algo que es muy, muy importante, chicos. Esto es un glitch, ¿vale? Esto es un glitch. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que en un futuro lo quiten. O tal vez no y lo dejen así, ¿vale? Entonces, sirve para decorar vuestra isla de una manera totalmente diferente, por supuesto. Pero os recomendaría que los objetos que subierais aquí para decorar no importara perderlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que en un futuro salga un... O sea, Nintendo quite este glitch, quite este truco y todos los objetos que tenemos aquí arriba en este cuarto nivel desaparezcan. Entonces os recomiendo que subáis aquí cosas y decoréis este cuarto nivel con objetos que no importe perder. Como por ejemplo, yo que sé, un árbol. Cosas así, ¿vale, gente? Simplemente... Simplemente es eso. Muy importante, ¿vale, chicos? Así que... Nada. Aquí era esto lo que os quería enseñar. Cómo crear... Cómo subir al cuarto nivel y cómo poder decorar el cuarto nivel. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Os sirva este glitch. A ver, pero recordad lo que pasa, ¿vale? Y tomad cabeza de ello. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Apoyadlo con manita arriba. Suscribid al canal si no lo estáis. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.